Tomás Pacheco Inconfundiblemente Elegancia Tú lo conoces Y ahora Renovado Claudia Anoche soñé contigo Tan lindo Como un arroz en capullero Soñé que tú me besabas Soñé que tú me abrazabas Entre besos y caricias Decías que tú eres mío Soñé que tú me besabas Soñé que tú me abrazabas Entre besos y caricias Tenías que tú eres mío ¡Para ti, Claudia de mi pinta! ¡Y nos vamos a Huancayo! ¡Qué dice Hilaria! ¡Lurden! ¡Dori! ¡Y la niña Mariciero! ¡Eso sí! Claudia ¡Eres mi linda Claudia! Claudia No sé con quién andará Esa es la pena que tengo Saber que estás con otro ¿Qué te habrá sucedido? Seguro me has olvidado Esa es la pena que tengo Saber que estás con otro ¿Qué te habrá sucedido? Seguro me has olvidado Un jardín hermoso Un jardín hermoso Hace tu hermosura Por eso te quiero Linda Huanca y Lena Un jardín hermoso Hace tu hermosura Por eso te quiero Caja Marqueneta Tomasito nos vamos Al Valle del Mantaro A la incontrastable Cantando, bailando Con nuestro amigo Eder Canal 31 Para la bella, bella Tarma Jauca Loroyla Chufaca ¡Eso sí! Viven la vida Gozan la vida ¡Eso es vida! Viven la vida ¡Eso sí!